Yo empecé a hacer voluntariado porque estaba en un grupo scout desde hacía mucho tiempo y al final acabé siendo monitora de chavales de 15-16 años y les formamos en valores, jugamos, hacemos actividades en el monte y me parece que es una labor bastante importante porque así formamos a nuestra juventud y a que sea consciente de toda la sociedad y nuestra labor en el mundo.